A partir de mañana A partir de mañana Empezaré a vivir una vida más sana Es decir que mañana Empezaré a rodar por mejores caminos El tabaco mejor Y también porque no las mejores manzanas La mejor diversión Y en la mesa mejor El mejor de los vinos Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiz de Quijote He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el bigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy que ayer A partir de mañana Si a partir de mañana Decidiera vivir la mitad de mi muerte O a partir de mañana Decidiera morir la mitad de mi vida A partir de mañana Debería aceptar Que no soy el más fuerte Que no tengo valor Ni pudor de ocultar Mismas ondas heridas Mismas ondas heridas Si a partir de mañana Decidiera vivir una vida tranquila Y dejara de ser soñador Para ser un sujeto más serio Todo el mundo Todo el mundo mañana Me podría decir Se agotaron tus pilas Te has quedado sin luz Ya no tienes valor Se acabó tu misterio Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiz de Quijote He podido luchar He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el vigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy que ayer A partir de mañana A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana Empezaré a morir La mitad de mi muerte A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de hija A partir de mañana Empezaré a medir Cada golpe de suerte Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Aprendiz de Quijote He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el vigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar De sonar las campanas De sonar las campanas Aunque tenga que hacer Más que hoy que ayer A partir de mañana A partir de mañana Hasta el día de hoy Solo fui lo que soy Y aprendiz de Quijote He podido luchar Y hasta a veces ganar Sin perder el vigote Ahora debo pensar Que no pueden dejar Sin perder el vigote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!